Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Este domingo se definirán los finalistas que en fútbol intervendrán en los Juegos Deportivos Departamentales que tienen como sede la ciudad de Palmira. La selección buga de fútbol que dirige el licenciado Luis Enrique Restrepo pasó invicta a la primera fase de la ronda eliminatoria de los Juegos Deportivos Departamentales. Gracias a Dios se ha cumplido en esta primera eliminación que teníamos con la selección Restrepo, la selección Víez y la selección Yotoco sacando un balance positivo de tres partidos jugados y tres ganados con 18 goles a favor y tres en contra. El combinado bugueño convocó a 25 jugadores para representar a la ciudad señora en ajustes deportivos departamentales que se disputarán en Palmira. El grupo está mentalizado para este domingo y hay mucha ansiedad en ellos, que es lo que me toca que trabaje a ellos para que estén bien, para que hagan un resultado positivo. Las tres victorias conseguidas en la primera fase de las eliminatorias, donde se venció a Restrepo por tres goles, a Víez por nueve y a Yotoco seis por uno, motiva para enfrentar este domingo a Pradera en la ronda de muerte súbita. Esperamos contar con la ayuda del público para que asista al estadio Hernando Azcarate Martínez y alienten a estos muchachos. Todo está dado para que este domingo a partir de las tres de la tarde la selección Bugue de Fútbol salga por la clasificación definitiva para la justa deportiva departamentales del Valle del Cauca. E igualmente los jugadores y cuerpo técnico esperan la presencia del público en la gradería del estadio Hernando Azcarate Martínez. William Hortado Loaiza, CNS Noticias, Buga.